Y ya que miro al guapo portando esas preseas, bellos cinturones, campeones de pareja mundiales que poseen Supernova o San Bacantes. Señores, señores, estos cinturones de parejas están vacantes. Están vacantes porque ayer nosotros se los ganamos a ellos dos y no aceptaron. Y tú dijiste que hoy el que gane se lleva los campeonatos también. Por eso están vacantes, porque no se quieren perder. Yo tengo palabras, yo tengo palabras. Y si yo pierdo esos campeonatos, se van con los piratas. Pero si nosotros ganamos, me llevas a la casa y me llevas el pinche cojero. Señoras y señores, los cinturones están en juego. Dos cabelleras frente a frente. Lucha a una caída y sin límite de tiempo. A la afición les pedimos de favor que dejen trabajar a esos luchadores y no se metan en su encuentro. ¡La fecha se llegó! ¡RG es testigo! ¡Cabellera contra Cabellera! ¡Iniciamos con este duelo Cabellera contra Cabellera! Después de muchas palabras que se han dicho, arriba del encordado ha llegado el día Bernardo. En Cabellera contra Cabellera, Tejano Junior en contra del hijo del pirata Morgan que se lanza de esta manera. Una rivalidad de muchos meses aquí en California, en RGR y en donde se han presentado, en donde se encuentran, se hacen pedazos. ¡Buen inicio por parte del hijo del pirata Morgan! Así como lo dices, José Manuel, después de muchas palabras, ha arrancado a ganar una caída. No hay límite de tiempo. ¡Qué buen ataque hacia afuera del cuadrilatro por parte del rey del ring! El hijo del pirata Morgan trata de esconderse el Tejano Junior, pero ahí lo está cazando. Una vez más, el hijo del pirata lo golpea con ese tope. Desde el V&H Event Center en Laguna Hills, California, el second del hijo del pirata Morgan es su padre. El hermano del Tejano Junior, Supernova, es el que está auxiliándolo en la esquina. Y la manera como ha arrancado con todo el hijo del pirata Morgan lanzándose hacia afuera del encordado después de las patadas. Pues así es como está, fuera de combate momentáneamente. El Tejano Junior, después del principio de esta batalla y después de los impactos que ya ha tenido sobre las primeras filas, ya está sangrando el Tejano Junior. Está herido el Tejano Junior, cabeza con cabeza el impacto. Ahí en favor del hijo del pirata Morgan. Así es que hay mucha expectativa acerca de este combate. Una larga y cotizada cabellera tendrá que pagarse hoy aquí en RGR, aquí en Laguna Hills, California. Y los primeros golpes fuertes los ha conectado el hijo del pirata Morgan. Tiene una herida tremenda en la frente el Tejano Junior. Así es que ya corrió la sangre tejana. Y inicia otra vez la persecución. Más rudo que nunca el hijo del mejor luchador del mundo. Lo está mandando a las primeras filas y ahí se le avienta sin piedad el ataque del hijo del pirata Morgan. Cómo ha quedado el Tejano Junior ahí sobre las sillas. Y estas mismas las va a utilizar el hijo del pirata Morgan para castigar a su rival. Prácticamente todo el público de pie porque pueden llegar a cualquier lado de este V&H Event Center. El guapo no ha podido controlar absolutamente nada. Pero ahí está el intercambio de golpes tratando de responder el Tejano Junior. Pero ha sido muy fuerte la manera de iniciar por parte del hijo del pirata Morgan. Y ya lo impactó sobre otra de las sillas. Qué tormento ha sido el inicio de esta contienda. Muy preocupado por supuesto Supernova. La sangre tejana está en problemas. Han estado en una sangrienta rivalidad. En donde parece que el hijo del pirata le ha tomado la medida al Tejano Junior. Una serie de victorias importantes de parte del hijo del pirata. Hasta con la matra que está golpeando al Tejano Junior. Y le está cuidando muy bien la espalda su padre, el pirata Morgan. Buena patada desde la esquina. Un impacto bastante fuerte ha caído el Tejano Junior. Que le está costando trabajo respirar y tener una buena visibilidad con tanta sangre. Inició la cuenta del guapo. El guapo es el referee. El encargado de impartir justicia. Se quedó en dos segundos rápido. Quería terminar el compromiso el hijo del pirata Morgan. Ante la mirada estricta de su padre. Allá va el golpe nuevamente. El rodillazo. El suplex bien ejecutado. No puede ni meter las manos el Tejano a estas alturas de la lucha. Otra vez en la cobertura. El conteo del guapo se queda en dos segundos. El factor cansancio y el factor de perder el líquido vital. Pueden jugar en contra del pirata. En contra del Tejano Junior. Ahí estaba el pirata que sigue viendo las acciones. Y ahí está otra vez. Desimpacto con la derecha que vuelve a enviar al alón al Tejano. El hijo del pirata que sigue en control de las acciones. No le importa que esté tomando las cuerdas. No le importa que trate de salvarse el Tejano Junior. Porque el control lo está teniendo este hombre. El Master Junior. El Rey Leti y la quebradora. Y lo envían sobre las cuerdas. Y qué rodillazo para rematarlo. Cortesía del hijo del pirata. Tiene la espalda plana. Aquí puede terminar. La caballera del Tejano. Se mete Supernova. Está interrumpiendo la cuenta del guapo. Y por supuesto que esto provoca el enojo del hijo del pirata Morgan. Que ya lo estaba dominando. Por fin reacción. El Tejano Junior se lo lleva a la lona. La cuenta llegó peligrosamente a dos segundos. En un momento en el que Tejano está muy lastimado. Completamente enrojecido el rostro. Lleno de sangre. Bañado en el líquido vital. Y ahora la cruz de Morgan. Es lo que está buscando el hijo del pirata. De esta manera lo ha rendido en varias ocasiones. Ejerciendo una sólida presión en las piernas. Con esta cruceta. Con ese giro. Y está tratando de soportar el Tejano aquí. Si no llega la cuerda tendrá que rendirse. Si no llega a tocar la soga tendrá que pedir paz. Supernova está desesperado. Supernova está trayendo completamente la atención del guapo y de su hermano. El pirata va a tratar de ponerlo quieto. Pero qué desesperación por parte del Tejano Junior. Que como puede se arrastra. Y no solo él. También el peso del hijo del pirata. Y lo consiguió. Y con esto se ve obligado a romper la llave. Y el apoyo de Supernova que le acerca la cuerda. Para tener contacto con la cuerda inferior. Pero así es como está el hijo del pirata Morgan. Y creo que pocos nos imaginábamos que en esta contienda pudiera ser tan dominada por este gladiador. Ya por el otro lado está el Tejano. Hoy a punto de darle al guapo. Pero se fue sobre la esquina. No sorprende. En el toque de espalda a la cuenta. En dos. Se levanta el Tejano Junior. Otra vez utilizando a Larry. Derribado que lo tiene contra la lona. Y el castigo al tobillo. Y ahora va a utilizar la propia reata para castigar. La espalda del Tejano Junior. El reatazo. Y nadie sabe para quién trabaja. El contacto que aprovecha el hijo del pirata. Que impacta al Tejano Junior con su propia arma. Y le repite la dosis. Sí, se fue. Abanicó en dos ocasiones el Tejano Junior. Dos strikes. Y esto es bueno. Casi se va ponchado. Y el que no falla es el hijo del pirata con Larry. La reata está asfixiando. Está cortando la respiración del Tejano Junior. Lo único que le faltaba a este hombre. A punto de ser eliminado. A punto de perder. La cabellera está contra la lona. Y haciendo un gran esfuerzo. Se lo vuelve a quitar de encima. Milagrosamente no ha perdido la lucha el Tejano Junior. Y es que vaya tensión. Vaya manera de fallar con la reata en dos ocasiones. Uno casi le da al guapo. Así es que no resultó para nada utilizar a la reata. De parte de Tejano Junior. Esta es la fuerza del hijo del pirata. Qué fácil. Lo levanta y lo azota. El golpe ha sido durísimo. La espalda. Mucho cuidado. Ahí Supernova se está metiendo. Está tomando de la bota el hijo del pirata. Pero Supernova no está en esta contienda. Y para allá va el pirata. Sobre Supernova. Arriba el hijo del pirata. Este tiempo le ha dado para regresar al Tejano Junior. Ha patado la parte posterior de la cabeza. Pero ya también el pirata se ha ido Supernova. Y va a rescatar a su hermano el Tejano Junior. Ahora en este momento está encontrando una silla. En la espalda están impactando al pirata. Parece que la estrategia de la sangre tejana está funcionando al 100%. Apenas, apenas están reaccionando. Por lo pronto ya pusieron quieto. Ya enfriaron al pirata Morgan. Y ahora sí le van a echar un montón al hijo del pirata. Ya lo sujeta Supernova. Ahí está la butaca. Tremendo sillazo que se lleva en la cara el hijo del pirata Morgan. Y con el pirata lejos de las acciones. Prácticamente fuera de combate. Bueno, va a ser muy, muy complicado para el hijo del pirata. Porque ahora sí la sangre tejana ataca al 2 contra 1. Ya tiene sangre en la frente. Provocada por la silla. Por el sillazo, el acero en la cabeza. Así es que la situación ahora es muy, muy distinta. Y ahora bajó el guapo. Ahora trata de poner un poco de orden afuera del ring. La máxima autoridad en esta contienda. Así es que es la respuesta. No pudo terminar rápido con el compromiso del hijo del pirata Morgan. Y ya encontró una buena respuesta el tejano. Y Supernova sigue golpeando al pirata. Y todo esto le está permitiendo el guapo que ahora sale del encordado. Pues no, la lucha es tejano junior contra el hijo del pirata Morgan. Ya se ha metido Supernova. El pirata no se ha metido en esta contienda. La sangre que está corriendo ya en el rostro del hijo del pirata Morgan. Y ahora las burlas por parte del tejano. La reacción que está teniendo en esta lucha. Los dos arriesgando en el duelo. Cabellera contra Cabellera. Y otra vez con ese golpe sobre el picho que le están dejando al hijo del pirata Morgan. Y ya va de regreso. Y ya va también el tejano junior. Y creo que ahora el que va a tratar de rendir y terminar de una vez por todas con su rival. Es el tejano junior. Es lo que está buscando. Está obsesionado con terminar con la larga cabellera del hijo del pirata. Mismo caso del adversario. Y está teniendo ahí palabras con Supernova. ¿Qué es lo que tienen pensado los hijos del tejano? La afición apoyando. Bueno, está dividida. Mucha gente con los piratas. Mucha gente también con la sangre tejana. Y así es como quiere manipular la humanidad de su oponente. Así es como quiere que pague todo lo que le hizo en esta contienda. Y todo lo que le ha hecho en esta sangrienta rivalidad. La patada a la espalda. Durísimo el golpe. Tratando de cortar un poco la respiración y el aliento de su adversario. Ahí el golpe con el brazo. Tiene la espalda plana y peligrosamente. Una vez más. La cuenta se acerca a los tres. La cobertura se quedó en tan solo la cuenta de dos del guapo el referee en esta lucha en RGR. En el evento estelar. Y ahora levantando. Y el rodillazo sobre el rostro para el hijo del pirata Morgan. Ya lo tiene otra vez en la cuenta del guapo el conté en dos. Pero me parece que la cobertura no es la correcta del tejano junior. Y que ahora está pensando que tal vez la cuenta está siendo lenta. Logró levantarse el hijo del pirata Morgan. Todavía tenemos más de esta lucha. Pero no tiene que confiarse. Pese al dominio que estamos viendo del tejano junior. Le está dando tiempo para recuperarse al hijo del pirata. Un respiro que es muy, muy importante. Muy valioso para este hombre. Y es que los golpes son durísimos. Dos pesos súper completos. Todos de los mejores de México. Sin duda. Frente a frente. Buen golpe. Atacando la espalda. Está de regreso el pirata Morgan. Y se quiere meter. Quiere involucrarse. Quiere golpear al tejano. Ahí se interpone. El guapo es que apenas se está recuperando de ese tremendo sillazo que recibió el pirata de parte del tejano. Hay discusiones. Pues ya tenía la espalda plana el hijo del pirata. El referee estaba distraído con el second. Así es que no hubo cuenta. Y ahora se avive el hijo del pirata Morgan con este paquete. Sorpresivo ataque del hijo del pirata. Puso en riesgo al tejano junior. Y ahora el giro completo con la cazadora. Lo tiene la cobertura. El contendo. Se levanta el tejano junior. Pues ya lo buscó. En un par de ocasiones. Primero llevándoselo con el paquetito. Después con la cazadora. Pero ha logrado todavía levantarse. El tejano junior. El cansancio que ya se ven los dos luchadores. Y está buscándole una carrana tercera vez en el toque de espalda. El conteo del guapo se queda en dos. Todavía se levanta el tejano junior. Físicamente todavía se ve muy fuerte. Pero no sé qué tanto en el transcurso de la batalla. Levantándose de estos toques de espalda. Y ahí está la respuesta con ese golpe de antebrazo de izquierda. Que está dejando de cara las lámparas al hijo del pirata. Y que rápidamente trata de girar para acercarse en donde están las hogas. Y la gente no está apoyando al tejano. La gente hoy está impulsando al hijo del pirata Morgan. Para que termine con la cabellera del tejano junior. Así es que es un entorno bastante extraño para el tejano junior. Que poco le importa. Poco le importa a sus padres. Dos auténticos consagrados de la lucha libre. Tejano y pirata Morgan. El pirata presente aquí. Por supuesto en California. Así es que los golpes han sido bastante fuertes. Tomó distraído al hijo del pirata. Y lo mandó al suelo con un poderoso lazo de izquierda. Le quiere repetir la dosis con tremendos golpes al pecho. Y lo va a impulsar hasta el otro esquinero. Y allá va el tejano. Se defiende el hijo del pirata. Hasta que no bajó la guardia. Rápidamente escala hasta la segunda cuerda. Lanza el rodillazo una vez. Impactando a la cara del tejano junior. Y los dos están muy golpeados. Sangrados. Exhaustos. Ha sido tremendo el ritmo de esta contienda. Y es que muchísimo está en juego. Dos de las cabelleras más cotizadas de México. Y tiene ya la espalda plana. Y no llegó la tercera. Se levanta tras la cuenta. El hijo del pirata Morgan pensaba que ya tenía el triunfo. Pero todavía logra levantarse el tejano junior. Machetazo que le están dejando sobre el pecho. Y ahora otra vez con el impacto. El raquetazo. ¡Buena! La manera de levantarse con esa guillotina. El tejano junior lo atrapó en el aire. Consiguió esa guillotina. Y ya lo tiene. Para cubrirlo va a la cuenta. El referi. El conteo en dos. Se levanta todavía el hijo del pirata Morgan. Logró levantarse. Logró incorporarse. Así es que está muy tenso este combate. Mucho nerviosismo por supuesto. Y todos los reflectores sobre este cuadrilátero de RGR. Con el máximo duelo. Cabellera contra Cabellera. Se hizo a un lado. El hijo del pirata Morgan trata de defenderse ahí. El tejano lo jala del cabello. Lo azota. No pierde el tiempo. Pasa por encima la tercera. Para caerle encima al hijo del pirata. Que una vez más tiene la espalda plana. Está muy cerca de las cuerdas. Pero logró quitárselo de encima. Logró levantarse. Es muchísima la fuerza de los dos gladiadores. Me parece que por la vía de la espalda plana. Está muy difícil. Muy complicado. Muy complicado. Inmovilizar a un rival de tanta energía. Va a soltar el derechazo. No bajó la guardia. El hijo del pirata Morgan responde con otro golpe. Y ahora lo levanta. Lo tiene en todo lo alto. Quebradora en todo lo alto. Y aquí podría llegar la rendición. Aquí no es de espalda plana. Aunque lo azota. Y el golpe ha sido bastante fuerte sobre tejano. Cómo fue el impacto de cara contra la lona. Lo tiene otra vez en la cobertura. Ya con la cuenta del guapo. El conteo se queda en dos. Logra levantarse. Logró votar con el hombro izquierdo el tejano junior. Que vuelve a estar en predicamentos en esta lucha. Afuera los consejos que están llegando cortesía del pirata Morgan. Por el otro lado Supernova. Que ha estado muy atento para apoyar a su hermano. Y hoy enfundados en los colores y la imagen de los misioneros de la muerte. Logra escaparse. Patada. Directa sobre la boca del estómago. Y ya lo levanta también de esta manera. Vaya desducadora. Puede ser el final para el hijo del pirata. El conteo en dos. Se levanta después del bombazo. En lo que parecía ser. Ya la victoria para el tejano junior. Y lo que sí Bernardo amigos. Nadie se puede confiar de nadie. En cualquier momento llega un castigo. Con un poder enorme. Y con eso se termina la lucha. Y se termina tu cabellera. Y son dos hombres muy rudos. Son luchadores acostumbrados a tener sorpresas. Acostumbrados a tener un as bajo la manga. Vamos a ver quién resulta más fuerte. Más inteligente en este duelo. Y es que vienen muy bien acompañados. Supernova. El hermano del tejano. Y qué mejor que tener a su padre en la esquina. El hijo del pirata Morgan. Lo levanta y lo azota. Crochazo espectacular. Contundente de parte del tejano. Y va a buscar acabar de una vez por todas. Pero lo sorprende el hijo del pirata. Lanzó la patada voladora para que cayera de manera peligrosa el tejano junior. Y no se va a atentar el corazón. El mortal hacia afuera del cuadrilátero. Otra vez el impacto ha sido durísimo afuera del ring. Qué impacto. Y la manera como se lanza. El mortal hacia afuera del ring. Ha quedado en la alfombra de este V&H. Y ven center. La manera como no lo piensa el hijo del pirata. Que ha quedado sentado en una de las sillas de las primeras filas. Pero se lanzó con ese mortal hacia atrás como último recurso. Ya se levanta el hijo del pirata Morgan. El tejano junior. Todavía le está costando trabajo para recuperarse. Después del riesgo y de lanzarse hacia afuera del encordado. Y lo va a buscar. Y el reconocimiento de la gente después de la batalla. Después de el valor que le están dando a una lucha de cabellera contra cabellera. Estos dos hombres. Los dos cansados. Pero los dos todavía sin un resultado. Sin saber quién hoy o si los dos pueden salir. Pelones de esta función de RGR. Ya lo toma de la cabellera. El hijo del pirata Morgan. Y ya lo trae de regreso al encordado. Posiblemente para terminarlo con un tejano junior. Que después del vuelo no se ve al 100%. Sofocado, golpeado. Se ve el tejano junior y el pirata. No se puede confiar. Está escalando hasta el tercer esquinero. Ojo por ojo y diente por diente. Primero lo sorprendió el pirata. Y ahora el tejano le mueve las piernas. Así es que provoca la caída sobre el esquinero. Dolorosísimo. El golpe para el rey del ring. Y ahí lo vuelve a impactar. Hay discusiones del tejano con el referee. Con el guapo. No puede perder tiempo. Son segundos muy valiosos. Que le pueden costar muy muy caros al tejano junior. Y va a buscar lo más alto. Va a llegar. Va a llevar al límite. Este combate, el superplex bien ejecutado. La caída ha sido dolorosísima para el hijo del pirata Morgan. Los dos están en la lona. Inicia la cuenta de protección. La cuenta de tolerancia por parte del guapo. Necesitan jalar aire. Necesitan respirar. Los golpes han sido durísimos. Han perdido mucha sangre. Y si se acaba, los dos se quedarán sin la larga cabellera. El empate podría existir esta noche. Se levanta primero el tejano junior. Inicia la cuenta. El guapo, pero el pirata Morgan. El pirata Morgan ha desaparecido al referente. Bueno, ya sacaron al guapo y para allá va Supernova. Listo para volar. Entre segunda y tercera. Impactó al pirata, pero también se ha llevado al guapo con ese tope. Hacia afuera del ring. Y ahí está el hijo del pirata que no lo puede creer. La reacción que ha tenido Supernova. Está buscando las sillas arriba. ¡Falta! ¡Falta del tejano junior! Y ahora sí le están pasando esa silla. Una falta que llegó en qué momento. Y comienza a subir más sillas Supernova. Lloro que tenía en un plan los hombres de la sangre tejana. Y está poniendo las sillas arriba del encordado. Sigue Supernova en esa labor. Ha quedado fauleado el hijo del pirata Morgan. Y ahora está subiendo unas tablas también Nova. Y no solo eso. Quedó fuera de combate el pirata Morgan. También quedó muy golpeado el guapo. No hay referee. Están metiendo más sillas. Unas tablas también. Están encontrando más bien la estradilla, la sangre tejana. No puede creer lo que está pasando. El hijo del pirata Morgan. Le están planeando una trampa. Su padre ha quedado lejos de las acciones. No hay referee. No hay máxima autoridad en este momento. Así es que la sangre tejana está haciendo lo que quiere en el cuadrilátero. De RGR desde Laguna Hills a través de Más Lucha. Suscríbase a las redes sociales de RGR. Sigan las grandes funciones en los próximos meses. Y esto es una auténtica emboscada para el hijo del pirata Morgan. Pues así es como ya van a poner la última tabla que faltaba. Esas tres tablas en las seis sillas. Arriba del encordado el hijo del pirata Morgan que todavía no se ha podido poner de pie. Y el Tejano Junior que ya terminó esta obra. Y que tiene el nombre del hijo del pirata escrita en ella. Hay también una escalera. No sé qué más es lo que está intentando este gladiador. Pero lo que sí es que van a levantar al hijo del pirata Morgan. Está muy golpeado. Ya nuestro referee ya pudo regresar a este cuadrilátero. Y señala victoria que esto ha sido todo para el hijo del pirata Morgan. Ahí lo están levantando y está buscando. Pero no logró romper el castigo. Y ahora es el hijo del pirata Morgan el que ya lo tiene atrapado al Tejano Junior. Parece que es la respuesta. Está enviándolo con el A-Ride Crash. Buscando que ahora sea el Tejano Junior el que pague después de la ilegalidad que tuvo. Pero el referee no está contando. El guapo está siendo distraído ahora por Supernova. Qué trabajo tan sucio el que está ejecutando Supernova. Distrae en todo momento al guapo. Ya tuvo que apagar la luz de una vez por todas. Alejarlo de las acciones. El hijo del pirata Morgan tuvo que echar mano de la silla. Para quitar a Supernova del camino. El guapo está de regreso en las acciones. El Tejano está muy golpeado. El impacto fue muy sólido en la lona. El golpe con la patada. Y ahora el Tejano está intentando levantar el cuerpo del pirata. Sobre las tablas. El impacto que ha sufrido el hijo del pirata Morgan ya lo tiene. La cobertura es contado y llega a tres. Lo ha logrado el Tejano Junior. Con ilegalidades de las dos partes. Pero al final el Tejano aprovecha esas tablas. Aprovecha la silla. El impacto que le da el hijo del pirata Morgan. Y es el gran vencedor hoy en RGR. Qué gran triunfo. Una auténtica guerra. En donde se quiso meter el pirata. En donde se metió muchísimo Supernova. En donde el referee estaba confundido. Al final establece una trampa letal. Supernova y Tejano cayó en ella. El hijo del pirata Morgan. Él pudo mandar al Tejano sobre las tablas. Segundos antes. Pero le perdonó la vida. Ha caído en esta trampa el hijo del pirata Morgan. Y tendrá que pagar con la cabellera. Llegaron las tres palmadas. Llegaron los tres segundos. Con la espalda plana. Así es que es una gran victoria para Tejano Junior. Por fin le pudo ganar una al hijo del pirata Morgan. Pero le ganó la buena. La más importante. En donde estaban en juego las cabelleras. Va a tener que pagar con el cabello. Ahí está el Tejano Junior. Con la celebración arriba del ring. Y el público que está reconociendo lo que han hecho estos hombres. Y una rivalidad que va a seguir. Porque seguramente el pirata Morgan no se va a quedar con esta derrota. Aquí está el campeón de parejas de la NWA México. Junto a su hermano Supernova. Y que también ha sido parte de la polémica dentro de esta rivalidad. Pero así es como está respondiendo la victoria que se está llevando hoy el Tejano Junior. Y que ha ganado una cabellera importantísima como la del hijo del pirata Morgan. Muy muy importante este trofeo para el Tejano Junior. Ha quedado noqueado, conmocionado. El hijo del pirata Morgan no se ha podido levantar. Los servicios médicos ya lo han asistido. Le echan aire. Ya trataron de platicar con él. El pirata Morgan no puede creer lo que ha sucedido. Está noqueado prácticamente. El hijo del pirata Morgan. Bueno y va a tener que pagar con la cabellera. Ahora sí se le están entregando al vencedor de esta contienda. El Tejano Junior ya tiene los rizos del hijo del pirata Morgan. Y que lo marcan como el gran vencedor en esta batalla. Ya se levanta y la patada para sacarlo del encordado. Todavía no le han quitado por completo a la cabellera. Al hijo del pirata Morgan. Pero está enojadísimo. Ya perdió parte de la melena. Cállate cabrón cállate. Y el siguiente. El siguiente eres tú pirata. Pero tú. Te vamos a luchar. Órale. 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 Irás. Al final de cuentas. Nos llevamos todo. El oro y la cabellera. ¡Pirata! ¡Pirata! Bueno se le entrega el público al pirata. No la ganaste a la venas. Yo soy cabrón y le gané. Mira. Me lo digo a mis casitas. Me lo digo a mis casitas. La afición definitivamente. José Manuel no estaba hoy con el Tejano Junior. Se quedan con todo. Con la cabellera. Con los cinturones. Tú sabes que en una lucha de cabellera. Exige por supuesto. ¡Eso es que está borracho! ¡Tómale! Exige que pague con lo pactado. Así es que ya prácticamente ha quedado sin la cabellera. Y el apoyo por supuesto le está rapando. Así es que nuevo look para el hijo del pirata Morgan. Pero bueno. No creo que termine aquí esta rivalidad. José Manuel. Seguramente volverán a estar frente a frente. Están dejando sin cabellera. El Tejano va de regreso al encordado. Porque también dentro de esta contienda, lo decíamos, la polémica. Estaban en juego los campeonatos de parejas. Pero así es como está pagando el hijo del pirata Morgan con su cabellera en este duelo mano a mano. Muchos meses de rivalidad. La firma que ya se tenía pactada. Y hoy se ha cumplido. Ha caído el hijo del pirata Morgan y está pagando con la cabellera. Mira, esta gana que tienes, no te lo mereces, cabrón. Porque entre los dos cabrones le ganaron a mi hijo. ¿Sí o no? Sí o no. Y lo que es justo para el público y para los piratas, queremos una revancha aquí mismo en esta arena. Por esos campeonatos de parejas. Aquí mismo, no yo, cabrón. No yo, cabrón. ¡Campeonatos! ¿Sí o no? ¡Campeonatos! ¡Campeonatos! Aquí mismo, Tejano. Mira, a final de cuentas, nosotros somos los campeones y nosotros ponemos las reglas. ¿Quieres una oportunidad por los campeonatos? ¿Esta gente tiene una oportunidad por los campeonatos? ¡Sí! Que sea un remerde parcial, justo y expedito como el hijo del pirata. Con este cabrón no quiero nada. ¡Sí, cabrón! Ni de cales ustedes que vamos a prohibir la entrada sin chimpiar la hueltera. ¡Echuga ese muero de miedo! ¡Y mira, pirata! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar, chingado! Se van a los golpes y ya se va como ganador el Tejano Junior, perseguido por el hijo del pirata Morgan. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la gran lucha cabellera contra cabellera. Desde Laguna Hills, California, José Manuel Guillén y Bernardo Guzmán, de todo el equipo de producción, agradecemos las facilidades RGR y vámonos con reacciones del Tejano Junior y del hijo del pirata Morgan. ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar de más lucha! Me encuentro acompañado con el Tex-Mex de la lucha libre, el Tejano Junior. Tejano Junior, pocas veces se sale un retador exponiendo tu cabellera, ponedla de juego. Y el día de hoy sale Savante, rapas al hijo del pirata Morgan, un luchador muy completo. Ya te tenía acorralado y al final dice la sorpresa de esta noche y aquí se la prueba. ¡Sangre! ¡Sangre por medio! Fíjate que una lucha muy recia, muy fuerte se veía venir. No sabía que el hijo del pirata tenía tanto conocimiento. Ahora mis respetos, a pesar de que llevamos nosotros la victoria. El respeto es para el pirata, pero creo que esto no se quedó así. Estaban en juego campeonatos y cabellera, nos llevamos todo el oro. Aún así, él quiere una revancha, quiere una revancha por los campeonatos y si lo quieren se la vamos a dar. Una vez les mostramos que la sangre tejana, somos la supremacía de la lucha libre. Y para muestra, aquí está mi cabello, mi cabeza. Se viene, o posiblemente ya viene el dueto por los cinturones que pusieron todos los oro en la mesa al día de hoy. Pero hay muchos rumores. Es un luchador muy completo, tanto el tejano Junior, el Tex-Mex de la lucha libre y el hijo del pirata Morgan. Un luchador tan completo, un rival tan fuerte, en un futuro, si llegara a ver, a calvarse la situación. ¿Le gustaría detenerlo de equipo, de pareja? Un equipo fuerte y sólido con la nueva generación. Al hijo del pirata, por supuesto que no. Lo que mal empieza, mal acaba. Y si esto empezó con una lucha de apuestas, va a acabar hasta donde tope. Ya también el pirata se está metiendo en la pata de los caballos. Supernova te va a retirar, pirata. No le juegues, no empieces con tus retos, porque sabes que nosotros no estamos jugando. Te vamos a acabar y te vamos a dejar fuera de los cuadriláteros. Te gano Junior, muchísimas gracias por estas palabras. Pero ahorita te está esperando el médico para atenderte el sangrado. Informo para más lucha, Marce Jam. ¿Qué tal mis amigos? Me encuentro acompañado con el príncipe de los Siete Mares, el líder indiscutible de los Master Junior, el hijo del pirata Morgan. Pierdas la caballera esta noche, pero hay un reto mayas especial esta noche. ¿La rivalidad termina aquí o se concreta para que la gente se enterara del otro próximo reto? No, no me voy contento con este resultado, porque hubo varias intervenciones de Supernova. Me dio un sillazo el tejano. Hubo muchas intervenciones, como tres o cuatro de Supernova, pero saben de la categoría del hijo del pirata Morgan. Espero chequen el encuentro, que fue desafortunado por las intervenciones, pero no nos vamos de esa manera. Vamos por los campeonatos, si tienen algo que nos pertenece. Es la máscara de Supernova, va dedicada a mi padre. Es un reto muy especial y una dupla muy completa, ¿no? La sangre tejana, el hijo del pirata Morgan y el pirata Morgan juntos, dos dinastías, dos complejos, ¿cómo se llama? Dos condimentos muy importantes en el gremio de la baraja luchística y esta rivalidad. Pierdes la caballera, pero ahora vas en busca de esos cinturones que también los pusieron en juego en la mesa. ¿Cómo te sentiste después de que ya tenían en juego la caballera y llega la emoción de que ponen todos los dos cinturones más? Lastimosamente, no se lo llevan en esta ocasión. Sí, por lo mismo que hubo las intervenciones, pero la gente ha visto el trabajo que lleva el hijo del pirata Morgan y la de la silla de los piratas. Espero que no se vuelvan a dar más encuentros como este, encuentros que la verdad la gente sale satisfecha aquí en California y los vamos a seguir dando en RGR. Pudo haber sido esta caballera en otra compañía, en otra plaza en México y decidieron RGR que viene siendo la casa de los piratas. Por supuesto, la gente ya lo vio desde que empezó la empresa están aquí los piratas dándose con todo, dándose, habiendo sangre, habiendo pues muchas rivalidades, ya estuvo la de Damián Pirata, ya está la de mi papá, pues ahorita la de los mexicanos. Seguimos, también tengo que apostar, tengo un campeonato y me pienso coronarme los campeonatos que estén aquí en RGR. Me informó para más lucha Marcel Jam con el hijo del pirata Morgan. Eso aún no termina.